www.achiras.net.es, el portal de Girón. Realmente este tipo de eventos consolidan la trascendencia de la Facultad de Artes de la Universidad de Cuenca y hoy abordaremos una temática que desgraciadamente en la tradición académica no ha sido visibilizada. Cuando nosotros nos referimos a una banda de pueblo, estamos haciendo una abstracción de una serie de componentes sociológicos, estéticos, funcionales, enraizados con amplios sectores ciudadanos. ¿Qué sería del septenario o de las fiestas, decembrinas, de pases del niño, tonos de niños en una banda de pueblo? Y bueno, pues, las bandas de pueblo forman parte fundamental de nuestro acervo cultural. Podríamos decir, sin lugar a dudas, que la banda de Girón es la más antigua en la provincia de La Suárez. Ya vamos a ver que antes estuvimos aquí en Cuenca la banda de la Alianza Obrera, pero desgraciadamente ha tenido etapas de silencio. Mientras que la banda de Girón se ha mantenido incólume, trabajando establemente por más de 100 años. La centenaria banda de músicos, como en el principio se llamaba banda de Girón, nace más o menos el 10 de mayo de 1905. De ahí, en generación, en generación se ha ido, como se dice, avanzando hasta la fecha, con muchos, legalmente, con muchos trabas, con muchos problemas. Digamos, si no hubiera priostes, legalmente las bandas se perdieran, porque de las, hablemos de las autoridades, casi o nada se esperaba de ellos. Desde el 2005 pasa a tomar la centenaria banda de músicos y cantos con nombre de la centenaria banda, ya porque cumplió 100 años. Girón se ha caracterizado por ser un cantón de muchas fiestas, de lo cual eso nos ha servido a nosotros seguir en adelante y mantenernos hasta ahora. Es importante destacar el hecho de que dos tesis de maestría de nuestra carrera de música en la Facultad de Artes se han elaborado sobre la banda centenaria Girón. En el 89, en la época del licenciado, que en paz descanse, Jorge Piedra, hizo el primer festival de bandas del pueblo aquí en la ciudad de Cuenca, en los cuales estaban los 18 bandas, y dando gracias a Dios, como digo, con sacrificio de todos nosotros, logramos el primer puesto, he venido ganando cuatro premios, como es en el 89, en el 97, 2003, 2015. En el mes de junio, en la cantonización de Girón, y con orquesta de cámara de la sinfónica de aquí, hicimos una presentación en el Cantón Girón, que para mí y para toda la gente fue un éxito.